hola amigos estamos con otro vídeo más y pues como que va a llover como que va a llover pero no quiere y no quiere bueno que estamos aquí amontonado más que suficiente yo cargo mojados los zapatos como va aquí abuela con nosotros yo voy bien aquí feliz feliz voy porque voy allá pero como se llama ese lugar a conocer a ver la mamá de brandon otra vez como estaba con las ganas de venir a verla entonces allá cabalín voy allá se me vino en la mente como que no ya andamos aquí ya no me aunque no nos caiga el aguacero suficiente pero como yo ando llevando tres chalecos y nosotros en el suelo ya ahorita casi vamos a llegar donde la mamá de de brandon se mira bien así gris el cielo está cargado de agua las nubes están cargadas de agua bueno pues ya ya vamos llegando allá la están esperando hasta con vejillas hasta con vejillas la están esperando miren que bienvenida la que le están dando ahí mire bájese pues abuela voy a sacar el aire toda despeinada viendo la abuela yo ya más o menos vengo algo loca permiso permiso ¿cómo están? bien me cae yo mírame Ay, Dios mío. Ay, la abuela. Bueno, bueno. ¿Para qué quería venir? Aquí a pasear. Me gusta este lugar, ¿sí? Me gusta. Ya le extrañaba llorar esta porque no la traíamos. No, no. Yo quiero ir donde la parecía de aquellas niñas berrinchudas. Son nosas de banana tierra. ¿Ya mero? Poquito le faltaba. Hasta pataleaba a Brando. Sí, bien. Yo quiero ir donde la mamá de Brando. Quiero que me lleven, decía. ¿No era que me quiere dejar viuda? Ah. Deja en bancarrota. Pues yo tengo una finca. Ajá. Tengo ganado. ¿Ganado el cielo? Boliviano. Deja. De todo tengo. Ya ve, vos te voy a irme mantiendo. De lo que ella me dé. Ahí va bien. Yo también. Yo así busco yo. ¿Una viejita con dinero usted? Sí. No, pero menos de la cabeza. Ay, no. Ay, señor. Se tomó bien el día anterior. Va la abuela a pedir que la trajeran. Y aquí estamos. Sí. Yo le dije. Vamos allá donde la mamá de Brando. Ellos no me querían salir. Y antes es que ya querían ir a una boca. No, yo soy sequita. Que por en medio de los dos. Ya me insultan. Nos vamos, hombre. Nos vamos. No, es que estamos lejos. Ah, nos vamos. Llevo un suete. Otro. No, si la abuela viene bien preparada. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Pues sí. Pues si me ha dado la lava. Y me hago estas cosas así para hacerla. No, sí. Después de mi sudadera estaba poniendo tu ropa. Yo sentía que me jalaban el gorro y nada por qué y qué. Ay, no. Mira, pues. Bueno, ahí está. Imaginadnos que iba a venir usted a pasear. Sí. Ah, bueno. Y desde que ahora estábamos. Los vamos, ya los vamos. Tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Y no hacían nada. Qué pura lata. Y yo estaba bloqueándole y yo. Por no llevarme. En eso iban saliendo ellos. En escondidas. En escondidas de Dios. Ay, verdad. Sí. Ah, no. Dice yo. Ellos. Van quizás para allá. Está bien. En la meta. Está bien. Un, otro y otro. Y salgo ya. Está corriendo para el puerto. Y cuando mismo ya estaba encasquetada en la moto. Hasta deja la Paula y yo ahí. Cuando me diquece su hijo. Pensé que la Paula había hecho. Y qué tío. Esperame. Me dice yo. Yo me volteé a ver. Para atrás. Es que. Es que. Ay, no la abuela. Hace unas averías. Parece niña chiquita. Haciendo berrinche. Si no, no la traen. Si, si no, no me traen. Bueno, voy a traer y me nos vamos. No, hombre. No, mamá. No. Se vayan. Hasta medianoche, va. Vamos a pasear. A divertirnos. ¿También o no se van? No, ahora. Ahora nos vamos. Ahora les va a hacer berrinche para que se vayan. Sí. Ahora se aguanta. ¿Usted quería venir? Una semana la vamos a dejar aquí. No, mamá. No. No, que quería venir, pues. Sí, pero a pasear no a quedar. No, a ir a pasearme. Por ahí, papá. No, a ir a pasear. Ya ir a quedarme. Y me llevo aquí. Es que se la roben, ¿verdad? Pues sí. ¿De aquí va a quedar bien? Pero ¿para qué dijo que tenía? Finca tenía ganada. Ah, no tengo nada. Ya se asustó la abuela. Será cierto. Bueno, y pues. Y ahí mamá está haciendo el café que le pidió a la abuela. Está haciendo el café de unos abuelitos. ¿Dónde? ¿Otra? Ah. Sí, yo a tu pareja abuelita. ¿No vas a tomar el café? Ya sí. Estamos calentando. Pelea por el café. Sí. Ella también. Es cafetera. Es cafetera. Más hacen esto siempre. Sí. Yo ahorita que hace mucho. Mucho frío. Necesita café. Sí, pero como quería venir a andar haciendo esos berrinches. Bueno, esta es una feliz. Abuela. Venga. Téle, güey. Téle, güey. Ahora su caminata. Este, enciendan la luz de aquí. Ya le están haciendo su café. ¿Ahorita le está calentando la un poco de café? Valeo, está bueno porque a mí me gusta el café. ¿A qué le gusta? Sí, a mí me gusta. Tú es igual que mi papá. Ajá. Ay, a verlo. Es buena pareja. Yo es raro que tome café. Yo es muy raro que tome café. No tome café. A mí sí me gusta el café. ¿Cómo le digo que es buena pareja? Ah, no, pero no se lo quiero pisar, mamita. Hay que compartirlo. Para todos los adiós. Menos arrebatarlo. ¿Qué sí? Ya ves, hay que compartirlo. Hay con mi papá. Miren, ahora con el papá de Brandon. Y en la mañana que ha saciado a mi papá. Ay, guay, mamá. Ay, Dios mío. Es que ella quiere... ¿Qué voy a hacer? Yo pues ya con... ¿Usted quiere con los papás de los integrantes del club? Ay, señor, baby. Bueno, pues ahí mi mamá me estaba diciendo de algo que no le entendí bien. Ah, es que yo estaba viendo el video de don... ¿Cómo va? Ramón. Ramón. ¿Cómo ha dicho Ramón? Para abajo. Y viera que como dije que tiene niña aguda. Y mi abuelo de eso se enfermó. Y él con lo que se le quitó fue con el quilete licuado. Con la yema. Ajá. Y la leche. No, es solo. Era el puro. Era el puro, el mero. Pónganle que ahorita al principio le dan solo una copita, consiguen una copa. Y ahí como me lo dieron, le van subiendo hasta que llegue un vasito normal. Vamos, te hay que conseguir quilete. Sí, ¿por qué? Vamos a seguir bastante. Eso sí, digo, porque mi abuelo con eso se curó. O sea, bueno, porque como es amargo. Natural también. Sí, es natural. Ahorita lo que le compramos fue hierro. Ajá. Un quintal. El vidrio, ¿cómo se llama? Son de bibles. Pero eso sí me lo recetaron, que es buenísimo. También, este, Cindy me dijo que como ella tuvo anemia aguda, de la misma que él tiene, entonces, este, ella dijo que eso le recetaron ahí. Y cuando ya fue nuevamente al doctor, el doctor dijo que ya se le había quitado. Sí, mi abuelo le dieron medicina también, pero él eso estuvo tomando. Sí, pero. Y luego se recuperó. No hace mal también darle eso para que le caiga mejor. Eso tiene vitamina también. Desde mañana lo vamos a conseguir. Ya vine a vos. Fue con un manojo que consigan y la taparon unos tres días. Ajá. Como al principio. ¿Licuado? Sí, licuado. ¿Licuado? Con un poquito de agua. Sí, con un poquito de agua, más o menos, tanteando una copita. Ajá, eso cualquiera lo puede tomar también, no necesidad que estén enfermos ya. Sí. Ajá. Yo no estoy. Ajá. Ella parece, 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 parece Barbie, dice. Ajá. Ajá. Sí, ella está viendo el video y dije, yo le voy a decir a Rando que le den eso al don. Ajá. Sí, está bueno. Ajá. Y porque eso, como se pudo mi abuelo. Ajá, para ir. Ajá, y él no, ahí en él vivía, no había luz. Entonces, la esposa del patrón de él le traía todos los días a la casa de él su vaso. Ajá. Está bueno, digo, para estarle dando a él. Sí. Y eso hasta los diabéticos es bueno que tomen eso. Ajá. Y la, la color es, la hierba mora, ¿sí? Vaya abuela va a tener que tomar de eso. ¿Quién? Usted. Yo tengo mi color natural. No, le cae bien también. ¿Ya? Sí. Así como la abuelita, la otra que está en cama también. Abuela Mela. Ajá. No la hacemos, ¿qué tomen? No, no le, no puede tomar de eso. Puede, pero no le gusta. Ajá. Apenas uno le da, el ator tiene que contemplarla para que se tome el ator. Sí, bueno. Porque si yo brinco, él es peor. Ajá. Sí, ¿cómo huele aquí? ¿Qué le huele, doña Lesbia? Ni huele. Ay, qué rico. Así más o menos. Qué rico está ahí eso. Mamá, cuidado, te metes cosas. Ay, la abuela me ha salido. La mata de una vez. ¿Qué se hace? Ya me ha salido, te metí en la olla. Para que ya quería probarlo de una vez. Pues sí. Ahí me dicen cómo está la comida, por qué no la hice yo. Pues yo miro que caliente, por qué, chav. ¿Qué me hizo? Ay, mamá, después le voy a decir para ver si... Le... Si me gusta para pedirle la receta, va. Y si no me gusta, me diga. Mejor no me diga. No, me diga, porque no fui yo que la hice. Va, Paola, pruebe. ¿Para quién es eso? Por no. ¿Para quién? ¿Abuela? No, papá. ¿Mucho? No, está bueno, está bueno así. Va, vean que se enlaven. Ya no te coma. Porque ella dice que solo cuando está a la par de ella come. Sí. Porque oña Beatriz me pone que... Fíjate que el abuelito no come. No comió. Ah, bueno. Llego yo y le dice, abuelita, comamos aunque sea frijolito. Sí, venga por dentro. Usted también hace comer frijol a la Paola. Porque frijol no como porque al rato estoy con agruras. Pero cuando come con usted no le hacen mal. No, a ella no le hacen mal. No, toca que ahora tomamos un salandro o un sal de uvas. Ya vio lo que hace por usted la Paola. Claro, por usted, abuela, porque me pongo con aquel ardor. ¿Aquí ve? Por los frijoles. Porque no se come frijol. Me hace comer frijoles. Bueno, voy a... Vengan, pues. A sentarse. Ya, ya. Pero la mesa ahí, déjela. ¿Usted quiere llevar mi mesa? Ay, me doy. Es como está nueva, por eso de que me sirvo vos. Ya saben qué pedazo me gusta. No hay. Ay, Dios mío. Yo no sé por qué no avisé antes de venir porque me guardaron mi pedazo. No venía de eso. No. Ah, igual no venía. Lo que es pancha de bastante arroz, yo ya sé que comen bastante arroz. ¿Qué pasó, por? Bastante arroz y yo no como... Ajá. Usted me queda viendo, ¿verdad? Sí. Ya ya sé. Si me voy a comer, podían comer la toma. Sí, pero me quedé yendo al plato ahí. ¿De qué? Mucho arroz le echó a la Paola. ¿Qué tal esta? Sincera. No está rico. No está rico. No está rico. No tiene su saborcito. Está rico. No está rico. Sí. ¿Quién duela para el no? Mi hermana. El delgado. Ay, pero se cae. Ahí está la tortilla. No está bien. No está bien. Carriente todavía las tortillas o las calientes. La abuela así se está dando. No está bien. Muy bien. No estamos con esto. Están tibias así. Bueno, entonces... Entonces está rica la comida y a comer. Sí, está buena. ¿Sí? ¿Quién cocinó ese? Yo no está. Yo no está. El de inmediato. Ya. Díganle que hace puertas allá. Ya puede traer mujer. Ya no está. Ya no está. Ya se desapareció. Es que él es uno que le vi a las cámaras. Bueno, entonces aquí con las muchachas comiendo. Señoritas, por favor. Señoritas de 15 años. Vaya señora. Sí. Y ella tiene 12 y yo tengo 15. Bueno, yo tengo 8. Y Belardo tiene 8. Hoy sí. Adiós. Adiós. Adiós.